Ya estamos aquí Fuerza Vamos a Con tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Tráñate conmigo Solo estoy, las noches se hace más largas Y yo me la paso pensando que tráñate conmigo El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Pero ella de mí abusó El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Pero ella de mí abusó ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi error ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Con tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Tráñate conmigo Solo estoy, las noches se hace más largas Y yo me la paso pensando que tráñate conmigo Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi error ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Tráñate conmigo Solo estoy, las noches se hace más largas Y yo me la paso pensando que tráñate conmigo Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Tráñate conmigo Solo estoy, las noches se hace más largas Y yo me la paso pensando que tráñate conmigo 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 Tráñate conmigo